Bluefields es la ciudad caribeña por excelencia, su origen data de 1602, pero fue hasta 1903 que oficialmente se elevó a categoría de ciudad. En sus calles y barrios se encuentra una mezcla de todas las etnias y culturas que habitan Nicaragua. Se distingue del resto del país por su rica y exótica cultura culinaria, rítmica y dancística. La ciudad de los Campos Azules es también una ciudad universitaria, con presencia de las dos universidades costeñas Huracán y Vicu, sede del gobierno regional autónomo del Atlántico Sur. Bluefields tomó relevancia en el siglo XV porque piratas holandeses e ingleses ocuparon su bahía y ríos aledaños como un centro de refugio y habituallamiento. Esta ciudad debe su nombre al pirata Blaubel. En 1894, es decir, hace 114 años, Bluefield pasó a ser parte del territorio nicaragüense. A través de la anexión presidida por el presidente José Santos Zelaya, antes esta ciudad y toda la costa atlántica era considerada un país independiente. Está localizada a 380 kilómetros de Managua. Se llega a la ciudad a través de lanchas o vía aérea. El municipio cuenta con unos 70 mil pobladores. El padrón electoral es de 40 mil electores ubicados en 119 juntas receptoras de votos. La economía del municipio se concentra en el comercio informal, remesas familiares provenientes principalmente de Estados Unidos y Costa Rica, la pesca artesanal y la agricultura. El atractivo principal de la ciudad sigue siendo sus cada vez más escasas viviendas de madera, sus múltiples iglesias, las fiestas de mayo, su ambiente multicultural y la bahía de Bluefields.